Isabella Santiago y la ves que casi va al del país porque estaba en peligro. La venezolana lleva viviendo en la capital colombiana desde hace dos años y por primera vez revela una historia que quiere olvidar. No hablo de ello porque lo superé, pero desde entonces me siento insegura y sé que muchas trans en el país se sienten igual. Pero no viven para contarlo, dijo Isabella. Isabella pidió que las instituciones presten atención a las mujeres trans que son víctimas de violencia física y verbal. Ya que cuando informó a las autoridades, no la escucharon. La actriz se dio cuenta de que un vehículo estaba siempre estacionado frente a su vivienda. Por lo que tuvo cuidado al salir, ya que la siguieron en dos ocasiones. Hasta tuve que llamar a un amigo para que me acompañara a hacer unas diligencias. Porque estuve 15 días encerrada, tenía mucho miedo de estar en la calle, cuando salí. Vi que una moto se nos acercó, así que agarré a mi amigo y lo metí en un restaurante, dijo Isabella. Isabella dijo haber visto al hombre, que le hizo señas de amenaza, un par de días después de que no pudo estar tranquila. Sus ventanas del apartamento fueron destrozadas y tuvo que irse a casa de una vecina. Decidí marcharme del país un tiempo hasta que todo se calmara, pero me cambié de dirección y es algo que no quiero volver a hacer. Sé de muchas transexuales que son agredidas y pasan muy mal, incluso pueden morir, dijo Isabella. ¡Suscríbete al canal!